Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les tengo una pregunta frecuente. Y la pregunta es, si yo soy DACA, ¿puedo ajustar estatus dentro de los Estados Unidos si me caso con un ciudadano americano? La respuesta a esta pregunta es depende. Depende de cómo usted entró a los Estados Unidos. Si usted, por ejemplo, cuando usted entró a los Estados Unidos, usted fue inspeccionado por un oficial de inmigración. Como por ejemplo, si usted, cuando lo trajeron cuando era un niño o una niña, usted entró con una visa de turista. En ese caso, si usted entró con una visa de turista, usted fue inspeccionado por un oficial de inmigración, usted se quedó más del tiempo autorizado, luego obtuvo DACA, luego se casó con un ciudadano americano. En esa situación, usted sí puede aplicar para ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, a menos que haya algo en su historial que lo haga inadmisible. Pero si su único problema es que usted se quedó más del tiempo autorizado por la visa y usted se casa con un ciudadano americano, usted debe poder ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Ahora, el problema, el mayor problema está para las personas que cuando entran, cuando vinieron de niños, no fueron inspeccionados por un oficial de inmigración. Si usted está en esta situación, por ejemplo, si usted cruzó la frontera, lo cruzaron cuando usted era un niño y usted, estando aquí, usted pudo obtener DACA, luego se casa con un ciudadano americano. En esa situación, usted le tocaría, para poder obtener su residencia, usted le tocaría aplicar para la visa de inmigrante en su país de origen, en la embajada o en el consulado en su país de origen. Esto, salvo que usted califica para alguna de las excepciones, que no es el tema en este video. Pero la regla general es que si usted no fue inspeccionado al momento de entrar a los Estados Unidos, usted no puede ajustar estatus dentro de los Estados Unidos, aunque esté casado con un ciudadano americano. A menos que califique para alguna de las excepciones. Ahora, si usted es DACA y usted, digamos, le cruzó la frontera y usted califica para el permiso de viaje y usted aplica para este permiso de viaje. Recuerde que las personas que tienen DACA pueden calificar para un permiso de viaje si las razones de su viaje son por razones humanitarias, por razones de empleo o razones de educación. Si usted tiene una de estas razones por las cuales necesita viajar y usted es DACA y usted aplica para este permiso de viaje y este permiso de viaje se lo aprueban, usted va a poder salir y regresar a los Estados Unidos con este permiso de viaje. Si usted es DACA y viaja con este permiso de viaje, cuando usted regrese a los Estados Unidos, esta entrada va a contar como una entrada legal, ya que usted va a ser inspeccionado por un oficial al momento de regresar a los Estados Unidos. En ese caso, entonces, aunque usted haya cruzado la frontera cuando usted era un niño, como usted volvió, como usted regresó a los Estados Unidos con este advance parole o este permiso de viaje y usted fue inspeccionado cuando regresó a los Estados Unidos, entonces esa entrada va a contar como una entrada legal y en ese caso usted sí va a poder ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. No tendría que, en ese caso, como ya tuvo, ya tiene su entrada legal a través de el permiso de viaje, entonces no le va a tocar salir de fuera de los Estados Unidos para aplicar para su visa de pie grande. Entonces es bien importante que ustedes tengan esto en cuenta. Si usted es DACA, tiene un permiso de viaje y usted viajó con este permiso de viaje y usted está casado con un ciudadano americano, usted sí va a poder ajustar estatus, aunque su primera entrada fue, digamos, cruzando la frontera. Ahora sí, es importante que si usted está en esta situación, sí hable con un abogado de inmigración para que el abogado de inmigración pueda determinar que usted no tiene ningún otro problema y que su único problema era la manera como usted inicialmente había entrado a los Estados Unidos. Si usted tiene alguna pregunta sobre este u otro tema relacionado a inmigración, por favor llámeme al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.